La Delegación Mendoza de la Asociación Paleontológica Argentina cuenta con alrededor de 20 socios, entre los que se incluyen investigadores, estudiantes de doctorado y personal de apoyo. Algunos de sus miembros integran los equipos editoriales de las publicaciones Ameguignana y Peapa. La ciudad de Mendoza fue sede de varios eventos paleontológicos nacionales e internacionales auspiciados por la APA. Las investigaciones de los socios se realizan principalmente en el Instituto Argentino de Nibología, Glesiología y Ciencias Ambientales. El Lianigla cuenta con un laboratorio de paleoecología del cuaternario, un laboratorio de procesamiento de muestras palinológicas de precuaternario y un laboratorio de preparación de vertebrados fósiles. La colecta a lo largo de los años permitió reunir ejemplares fósiles que se hallan en el repositorio de colecciones paleontológicas del Lianigla. Los ejemplares también están a disposición para ser consultados por los especialistas que lo requieran en bases de datos de biodiversidad global. Hay socios que poseen lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, donde se dictan las carreras de licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Biología y licenciatura en Ciencias Geológicas. Actualmente la delegación cuenta con cuatro socios vitalicios, y es importante mencionar a quien fuera socio honorario, el Dr. Folheimer, destacado palinólogo, que además fue presidente de la APA y recibió el premio al mérito paleontológico. A continuación presentaremos las líneas de investigación de la delegación Mendoza relacionadas con el estudio de micro y macrofósiles vegetales y paleoplankton marino. El grupo de paleopalinología y paleocología vegetal de Lianigla está formado por dos subgrupos de acuerdo a la red geológica en involucrada a sus estudios. En primer lugar mencionamos la línea de investigación en palinología del paleozoico inferior a medio de Sudamérica. Este grupo se centra en el estudio de palinomorfos presentes en secuencias marinas del Cámbrico Aldemónico de América del Sur. Se realizan estudios sistemáticos, taxonómicos y se analiza su diversidad. La principal aplicación de estos estudios es la bioestratigrafía, siendo también relevante su utilidad para interpretar paleoambientes de depositación y relaciones paleobiogeográficas. Otra de las líneas de investigación incluye el estudio de palinomorfos y macrosrestos vegetales de secuencias del cretácico paleógeno del centro y norte de Argentina principalmente, pero también de otras cuencas de Sudamérica. La sistemática y taxonomía de los ejemplares, así como el análisis de diversidad de las asociaciones, permiten realizar inferencias de tratigráficas ambientales y de la evolución de las comunidades vegetales a través del tiempo. Entre los macrofósiles se estudian hojas y semillas del cretácico inferior de la cuenca de San Luis y del cretácico superior de la cuenca Neuquina al sur de Mendoza. Por último, mencionamos al Laboratorio de Paleoecología del Cuaternario, que está conformado por dos investigadoras especialistas en utilizar proxys vegetales como herramientas para inferir la dinámica climática y ambiental de los últimos 50.000 años. Los estudios incluyen el análisis de registros polínicos y microhistológicos fósiles a lo largo de la Diagonal Árida Sudamericana, con particular énfasis en ambientes altoandinos. Las investigaciones se desarrollan en diferentes contextos interdisciplinarios asociados a la arqueología, evolución del paisaje y paleoclimatología, entre otros. En este video de la Delegación Mendoza presentaremos la temática relacionada al estudio de los mamíferos cenozoicos. Los paleontólogos involucrados en este tema forman parte del Grupo de Paleobiología y Paleoecología de Lianigla. Sus investigaciones incluyen aspectos sistemáticos, evolutivos, paleobiogeográficos y paleoecológicos. En gran medida, sus investigaciones se enfocan en el registro paleontológico de Mendoza con interacción de todos sus integrantes. En los últimos años, se ha avanzado en el conocimiento de las faunas del oligoceno tardío del sur de Malargue y se obtuvieron los primeros datos del eoceno de la misma área. Además, se estudian secuencias del mioceno inferior en las cercanías de la capital de Mendoza, depósitos del mioceno medio del bloque de San Rafael y secuencias del mioceno tardío clioceno del área de las huayquerías de San Carlos y Tunuyán. Asimismo, el Dr. Puyó coordina y colabora con grupos internacionales en estudios de faunas de vertebrados de leoceno, oligoceno y mioceno del altiplano boliviano y de la selva peruana. Todos los investigadores interactúan con otros colegas del país y el extranjero en estudios vinculados a la evolución de los mamíferos en América del Sur, así como en actividades de divulgación y preservación del patrimonio paleontológico.